Mi nombre es José Manzaneda, coordinador del medio alternativo Cuba Información. Como periodista rebelde, crítico con la información que nos ofrecen los medios hegemónicos, quiero transmitiros mi solidaridad más absoluta con la causa del pueblo palestino, que sufre, como el pueblo cubano, como el venezolano y tantos otros, el silencio y la manipulación de quienes hoy controlan la información en el mundo. ¿Por qué no están en la prensa de una manera constante las aberraciones criminales del Estado de Israel, por ejemplo, contra la población indefensa de Gaza? ¿Por qué Israel se salta a los acuerdos de Oslo que dicen que los pescadores palestinos tienen derecho a faenar a una distancia de hasta 20 millas, pero sin embargo los detiene y confisca, y esto no es noticia? ¿Por qué desde la entrada en vigor de los acuerdos de alto el fuego el pasado 21 de noviembre han sido asesinados por disparos del ejército israelí cuatro campesinos de Gaza y tampoco ha sido noticia ni tema de las tertulias de televisión? ¿Por qué los miles de presos palestinos en las mazmorras israelíes, en condiciones verdaderamente infrahumanas, no llegan a las páginas de internacional del país, del mundo, del ABC? ¿Por qué tanta desvergüenza, tanta doble moral en unos medios que curiosamente solo atacan a los gobiernos que enfrentan los intereses geopolíticos de Estados Unidos y la Unión Europea? Bueno, pues para rebelarme contra todo esto y porque Palestina me importa, yo también estaré en el concierto de SOS Palestina el próximo 26 de abril en Sevilla. Yo no pienso faltar y te animo a que tú tampoco. ¡Anímate! Todos y todas somos Palestina. ¡Gracias! ¡Gracias!